¡Oh! 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 Y qué tal amigos y amigas, cómo están todos señores, bienvenidos a Warframe una vez más, y bueno, por ahí tengo un comentario en el último video que subí de Warframe, que les está gustando la serie, y que pues a algunos les sirve de game más, digo no tengo gran nivel, así que digas a Sumiech, a cómo hace daño ese wey, ¿verdad? Pero pues por lo menos aquí andamos, y bueno, acaba de salir una última actualización importante, que sería para estos tipos de misiones, que son estas que están aquí abajo, que las hice con Broccoli Gaming, gracias por ayudarme a pasarlas, porque no tenía ni idea de qué se trataba y qué tan hardcore están, pues sí están bien, bien pinches difíciles, ¿no? De hecho hasta el sello que traigo en el pecho es el nuevo, este, que te dan ahí, pero bueno, hablando de lo que vamos a hacer hoy, fácil y sencillo, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo de buscar a la Warframe Mirage, ¿ok? Y bueno, ya sé más o menos cómo va lo de las pistas, este, me puse a investigar, Wikipedia, Warframe Wikipedia, porque a veces sí ayuda bastante bien esto, y la primera pista que te dice que estás, que es donde se junta el cielo y la tierra, pues es en Olimpo, yo pensé que era en Everest, en la tierra, ¿no? Pues en Monte Everest, pinche Montezote que se junta, pues tierra y cielo, pero no, no es cierto, es en Olimpo Marte, donde tenemos que ir a buscar a la Warframe, y de hecho ahí la tenemos, miren, aquí dice, es un exterminio 2535, por si fuera poco no va a ser nada fácil, ok, entonces vamos, uy, miren, extractor de Nitein, vamos a activar la misión, ok, se activa, nada más que aquí sí no me voy a llevar el mazo, porque el mazo no pega ni Maus, ni Maish, bueno, al menos no tengo los mods requeridos para él, los verdaderos mods, así que lo vamos a quitar, miren, aquí tenemos los Purax Fantasmas que saqué de esta misión, bastante bonitos, bastante bonitos, pero no soy muy fan como que a dar puñetazos aquí, ¿no? digo, viendo tantas pinches armas raras, y como para dar puñetazos, pues como que no va, y bueno, ya tenía un ratote que no, que no, este, grababa, vamos a ver, ay, no, 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 yo me voy a ir a YOLO, yo voy solito, pinche porquería, ahí está, ahora sí, no va a estar pero nada sencillo este pedo, y de hecho estaba pensando en que lo voy a tener que abandonarlo, porque debí haberme traído otra arma diferente, entonces, infestación exterminio, a su mecha, o sea, aparte ni siquiera son güeyes normales, son 70, pero me van a hacer llorar, ahí vienen, arre pues, bueno, eso fue fácil, a ver qué pedo, combos, eh, qué hago con los combos, a su mecha, esto está increíble, está muy Star Wars, oiga, se refleja un cuarto que no está atrás, ¿ya vieron? jajaja, típico, típico, es que le tuve que bajar las gráficas a este pedo, porque estaba jalando, ay wey, estaba jalando muy, muy machín la computadora, lo de las gráficas, oigan ya, esto, está volviendo un poco pesado, jole, miren, ahí adentro hay un güey, en la cápsula, no sé si está muerto, a cómo chifla usted señor, ay wey, muertos, ay wey, práctico, esta, esta misión parece como si fuera de colmena, oh, a chinga, me espanto, pensé haber visto algo invisible por ahí, pero no, no es cierto, 11 de 70 no vamos tan mal, y para que vean, pues no, no, no cuesta tanto trabajo realmente, y de por sí, pues con estas hachas pego muy, muy duro, ah, no, si, no, estos güeyes no más únicos, oh, de aquel lado hay güeyes, miren, y si hay varios, eh, por ahí, que no los mate con el pisotón, significa que si están bastante pesados, ay wey, no mames, espérese, no entiendo, está bien raro, oh, ya vieron allá arriba, está el chacal, está el de los primeros enemigos, ¿esto es el chacal? what the fuck, oh, son varios, o sea, aquí los construyen, ok, ya están empezando a poner locos, oh, la nave está bien destruida, está bien chido este nivel, eh, oh, es aquí donde construyen, ay cabrón, what the fuck con ese pinche glitch, espérense, espérense, ¿cómo? o sea, son de los verdes y, ¿qué hay donde los construyen? orale güey, está bien extraño este nivel, y aquí estamos donde construyen los chacales, ah, que loco, si con uno está difícil, imagínense que te ataquen tres, oye, estás glitchado, miren, es nivel 29, no tiene vida, toma por puto, ja, 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 cajitas, recuerden que siempre es bueno recoger lo que se pueda, afinidad, ahí viene, ahora pues, aviéntate, afinidad, no hombre, muy bien, bueno, como saben la afinidad, esos esos, esos como triangulitos amarillos, eh, te ayudan para diversas cosas, para subir de nivel con tu warframe, que es muy importante, te sirve, miren, ahí hay otra afinidad, muy bien, eh, a levelear armas, y lo más importante de todo, si llegas a morir, pues ocupas esa afinidad, nada más que se supone que tan pendejamente mueras, es como te cobran si mueres muy estúpidamente, pues, bueno, te van a cobrar unos, de unos tres mil a unos siete mil de afinidad, entonces es muy importante estarla recogiendo toda, toda, toda la que puedas, pues no me está costando trabajo, para serles sincero, y les digo algo, la verdad es que son niveles muy altos, oh, espérate, wey, son niveles bastante altos, oh, que la, son niveles bastante altos, eh, ya pasan al 30, para mí ya es demasiado, eh, espérense, no me agarren por atrás, me agarren el couliflower, o sea, ven, son nivel veintitantos, y de un golpe les bajo el 90% de vida, de un golpe, sin, sin power, no, porque puedo también canalizar, ahí viene más, ya vamos a acabar, o sea, realmente, pues no, no está tan acá, no está güey, está bien revuelto este pedo, ay, güey, cómo se escuchó, cállese, vale, por gay, por güey, ay, o sea, desde que me puse la segunda habilidad, nada más me han bajado el cuarenta y tanto, espérate, güey, deja agarrar la caja, ahí está, estoy seguro que allá atrás habían más cosas, pero no importa, vamos a tratar de terminar esto ya, ok, de este lado, es por aquí, ah, la goma, está súper revuelto esto, a ese sí le di con un combo, porque de un golpe lo maté, oh, vean, este sí dura, ah, porque era Eximus, son como guardianes estos güeyes, vamos a ver, escucharon el, no, hombre, si aquí me sale un Juggernaut, un Juggernaut o como se llame, no, hombre, aquí no voy a poder hacer nada, está muy encerrado, güey, ay, cómo se suspende, escucharon el, no sé si es el sonido del espacio exterior o qué pedo, ah, me falta uno, a la mierda, güey, aquí estoy afuera, y, hay muchas cajas, no baja mucho esto, ahí viene, es el último, órale, qué hice, un plano, ya ven, ya me van a dar el plano de, oh, qué le hago, ah, el plano de, de la miraje, de la miraje, déjenme ver qué hay aquí que me, me intriga, ah, miren, qué curioso, ah, cómo se despotiza mi pinche escudo, no, hombre, que le había puesto un mod que no me subía el escudo rápido, dije, pero por qué me sube tan lento, qué, qué pasó ahí, ya vi qué pasó, ah, huevín, 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 ya lo pasamos, y neta, neta, en serio, del nivel 30 para arriba, aguas, güey, está pesado el show, pues, ya tenemos el casquirri, ya tenemos el casquirri, lo hicimos como en 10 minutos, eh, vamos pa' que vean, el que sigue, supongo, el siguiente plano, la siguiente pista, supongo que está más difícil, ordis, 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 no, que me iba a decir ordis, cabrón, parpadeo algo, ah, nada, 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 ah, pues ya tenemos el casco de mirage, célula orokin, un euro do, 250, placa de aleación y 400 paquete de polímero, pues vamos a hacerlo de una vez, porque aparte tarda 12 horas, entonces, pues, para no, no tener que después estar esperando, y eso, de todas formas, no tengo espacio para warframes, yo que recuerdo al menos, y la verdad es que tengo, de hecho, dos warframes, como les comentaba, creo que al principio, no sé si les comenté o no, que es, es Ember, que la tengo nivel 15, y Valkyrie nivel 5, y ni siquiera los he ocupado, la verdad, la verdad, pa' que, ah, pa' que, entonces, este, a BPM, las aletas son las mismas, no veo donde están, fobos, what the fuck, no, de hecho, creo que el siguiente era en Saturno, repetidor cronia, a la mierda, no, mames, no, está bien, loco, esto no es, mimas, según yo, según yo, era Calypso, a ver, a ver, vamos a buscarlo, Calypso, Febe, Tetis, Cassini, Llano, Ajeon, Yapeto, Pandora, no, pues no, acá está Calypso, pero se supone que me tiene que, ah, ya, ya entendí, ya entendí, bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio, porque hay algo que no, o sea, por no leer bien, no me fijé, este, dice que tengo que hacer primero este plano, para que Ordis me diga la siguiente pista, pero van a ver si no, lo más seguro es que sea ahí en Calypso, en Saturno, según lo que leí, digo, lo leí hace como una semana, no, pero pues más o menos me acuerdo, era Calypso, ¿dónde está Calypso? acá está, es en esta parte, según ahí dice nivel 17, 19, que lo dudo mucho, la neta, se me va a hacer, se va a hacer que es un pinche nivel 35, 45, seguramente, ¿no? Y bueno amigos, pues hasta aquí voy a dejar este episodio, porque pues tengo que esperar a que, más que nada, pues a que se construya esto, son 12 horas, lleva, lleva 3 minutos, afortunadamente, ¿verdad? ya vamos a terminar, y ahora sí que, pues nos vemos en la próxima, y vemos si podemos conseguir las partes de Mirage, ya para poder tener ese Warframe, porque dicen que está muy OP, pues calma la bandita, ahí nos vemos, bye bye.